¡Claro, More! ¡Toda la carne al asadero! Eran amigas y tenemos pruebas en videos y en fotos. Y no amigas, More, íntimas. Y no íntimas solo, porque de compartir, hacen el hogar. No, ellas aparte, era un trío. ¿Cómo? Era un trío, así mismo, responsablemente. ¿Y cuál era la otra? El pez globo. Ay, sí, es verdad, sí. Ahora están enemigas todas, More. La segunda era también el pez globo. El pez globo. Mira, More, esa imagen, yo recuerdo que fue un día, mi amor, de un cumpleaños de ella o algo, no sé. Y todo eso, amigas íntimas. La última vez que no le tiren piedras a la luna. Yo soy la luna. Fue para Miami, le trajo un regalo maldito a Amelia. Ah, pues es fabulosa. El pez globo se quedó, que la envió mucho y no le trajeron ni un pesimito. Pero, ¿y qué significa, mi amor? ¿Qué pasa con mis dos amigas, Alexandra y Amelia? Son amigas tuyas las dos. A su tiempo vengo escuchando y viendo de programas sin filtro de radio que cada vez que tocan el tema de Alexandra, o se paran y no opinan, o dicen que es una boltera, o dicen que es papelería. No puede ser. Bueno, Amelia, al parecer, ella dijo, bueno, como Alexandra en pipí es la vaca sagrada de Santiago Matías, yo prefiero no opinar. ¡Oh! Porque yo vi una película. Cuando vio los videos de la grabación de... Tíralo ahí, mamá, deja que sea ella misma la que se incrimine. Yo quiero ver. Atracaron a Alexandra el pasado viernes. Yo me considero ser una persona, ser una persona muy honesta y dar mi opinión a como yo entiendo de las cosas. Lógico. Y como ella es una de las vacas sagradas de Santiago Matías, yo prefiero no opinar. Pero si te enteraste del atraco. Yo vi alguna película que publicaron. ¿Película que publicaron? Sí, yo vi algo así. Ay. Cae aquí a piso, por favor, y vamos a develar todo esto porque necesito defender a mi amiga Estefanía Arcántara. Ese es el hombre real de Amelia. Yo te voy a decir una cosa. Yo les voy a decir. Amelia puede ser lo que sea. Puede ser ñame. Porque hay muchas cosas. Puede ser bruta. Pero hay algo que reconocerle y es que es muy sincera y honesta. Y dice la verdad, cueste lo que le cueste. Viniendo de Amelia, que trabaja en esa empresa, donde el jefe de esa empresa es íntimo amigo de Alessandra de muchos años, no es por hablar que ella lo está diciendo. O sea, es una película. Ya Amelia lo dijo. Porque Amelia no habla mentira y trabaja en esa empresa. La película no es porque tú sabes. Ella lo dijo ahí, ahí David Emey. Lo que no entiendo es que dice eso en Sin Filtro y sigue diciendo cosas en su Instagram, amor. Tirando puño en su Instagram, amor. Y dice, cuando más ruido hace la, ¿qué? La carreta. La carreta. Es cuando más vacía va. Ay. No apueste, more, a que yo hable de más para que tu teatro no se caiga. Ay, coño. 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 Ese mensaje lo dice, claro. Ella la llamó o la escribió a Alexandra Amelia Alcántara. O sea, cuando más ruido hace la carreta es cuando más vacía va. No apueste, more, a que yo hable de más para que tu teatro no se caiga. Ya lo ha dado claro. Mira, pero yo entonces leyendo entre líneas porque yo leo entre líneas. Ah, entre líneas. Mi vida, yo leo entre líneas. Quaipa. ¿No será que mi amiga Amelia Alcántara está celosa de todo el burto que está haciendo mi amor, Alexandra? No. No. Tu respuesta es la siguiente. Cuando Dalisa Alegría demandó al Pez Globo y a Amelia Alcántara por todos los comentarios muy negativos que hicieron no solo en contra de Dalisa, sino también de su familia. Me imagino. Esperaban que Alexandra ayudara. Eso fue lo que ella hizo. Ella ayudó. Económicamente. Ella ayudó. Eso fue lo que ella hizo, more. De seguro. Le pagó el abogado. Lo ayudó. Fue con ella, mi amor, a estar juzgado y todo. En verdad, ella tiene que ir mínimo con ella. Ah, ¿y tú crees que hizo? ¿Cómo hizo Daddy Yankee con Nati Natasha que la llevó en el carro también, mi amor? No me lo imagino. No los ayudó en nada. Ronnie tuvo que buscar de abogados familiares de él. ¿Cómo? El primo y el tío, mi amor, que lo defendían. Pero en el caso de Ronnie no es amigo de ella. Ok, ok. No la defendió. La Berry la primera vez no llevó abogados, mi amor. Sí. Y ¿sabes qué? Amelia Alcántara tuvo que pedir perdón. Humillarse. ¿Por qué? Porque el pleito no lo iban a echar. Es verdad. Y me dicen las malas lenguas que cuando dijeron como que, epa, manifiéstate. Claro. Yo no tengo nada que ver con eso. Mi vida, pues entonces, Ed o Anita que están en la Verdi. Ella dijo así. Y mi amiga Amelia. Entonces, Bernie, Peglobo y Amelia, si ustedes tienen mala fama, deberían abrir la boca y demostrar quién es la mala. No, espérate. Dios malo es la mala. David, mira, aunque tú no lo creas, lo que acaba de hacer Amelia es algo muy serio. Porque de ser cierto lo que dice ella, que es una película. Teatro. Un teatro. Estaríamos diciendo entonces que Alexandra tomó a la justicia de relajo. Y al dicrim. Mi vida, ¿y tú la dudas? Pero está algo así. No, eso fue la verdad. Espérate. No, perdóname, Pito. Sí. Tú no viste las imágenes. Qué emoción. Espérate. Espérate, Pito. Porque estamos hablando de algo serio. Claro. Por eso es que uno tiene que pensar antes de hablar. Oye, si es cierto lo que dice Amelia, entonces significa que Alexandra jugó con el pueblo, que se entristeció, que inclusive hasta oraron, porque ella tiene mucha gente que la quiere. Yo hice una cadena de oración. Tomó también a las autoridades de relajo. Amelia, piensa muy bien, porque lo que tú estás haciendo es una acusación. Una cosita. Una cosita. Una cosita, mi vida. Entonces, ya le da mi cielo. Una cosita. Mira, ¿hace qué tiempo agarraron el ladrón que atracó a esa niña? El lunes. El lunes, mi amor. Y hoy es miércoles. ¿Han dicho algo? ¿De qué? Del ladrón. Es que cogieron fue uno. Pero por eso, more. Ese tenía que decir, ¿dónde están los otros dos? Pero si ya agarraron las cosas que le robaron, ¿para qué van a asignar? Bueno, es algo muy delicado. Amelia, mi amor. Algo delicado. Termina de abrir la boca, que los chiming completos no la buscan. Pero que ella abrió. Que ella dijo. O sea, Amelia, mientras más calladita, más bonita. Ella dijo, more, no espere a que yo siga diciendo más porque se te va a caer el teatro. Bueno, mi vida, hasta que Santiago Matías le diga, tienen que seguir el show, mi vida. Y como dice la canción, teatro. Lo tuyo es puro teatro. Eso sí, viejo, esta canción. Le da saliendo. Le da bien ensayada. Le da saliendo. Le da maldito simulacro. Yo sabía. Según tu punto de vista. Yo.